Nosotros somos los creadores de la música, nosotros somos los soñadores de los sueños. ¿Por qué? ¿De qué es el amor por una idea? Sino pasión. Amor por un sueño, una visión. Incomprensión por muchos. Serás un loco, un loco por una idea burda. Un loco por amor, por un sueño, por una idea absurda. Absurdo sueño, absurdo diario. Solo de lo absurdo, algo totalmente increíble te llamará visionario. Pero tú solo repetirás aquello que ya dijiste. Nosotros somos los creadores de la música. Nosotros somos los soñadores de los sueños. ¡Gracias por ver el video!